El curso de gestor Smart City que ha desarrollado AENOR en colaboración con Smart City Cluster es una iniciativa dirigida a profesionales, consultores y empleados públicos que deseen adquirir las competencias y conocimientos necesarios para desarrollar y gestionar un proyecto de ciudad inteligente. Este programa trata los conceptos en los que se basan las ciudades inteligentes, como la sostenibilidad, la innovación, la gobernanza, la economía urbana y la relación con el ciudadano, formándolos en conceptos, herramientas y metodologías para que sean capaces de analizar e interpretar la realidad de los territorios, así como diseñar y gestionar estrategias acorde que les ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aseguren un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, siempre con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la innovación.